Hey DC La Roca Cómo extraño mi amor yo probar tu piel Que no haría yo mi reina para retroceder Lo lindo momento contigo quedó en el ayer Real hasta la muerte bebé como dice Anuel Me enojo con el mundo principal concupido Él me dijo que por siempre tú y yo estaríamos unidos El tiempo pasa y la relación no le veo sentido Dime por qué jugaste conmigo y me has mentido Cuando el hombre es bueno entonces la mujer se daña Antera de tu altura ya no soy de tu calaña Te metré pata encima como una tela araña Estoy frío como cuando un cristal se empaña Son tantas cosas lindas que contigo se fue Hacer el amor y en la mañana hacer café Irme al trabajo y en la noche volverlo a hacer Que hice mal negra que ya no quieres volver Vuelve conmigo, dulce esto sentido Siempre habla contigo Que vengas conmigo, vuelve conmigo Dulce esto sentido Siempre habla contigo Que vengas conmigo Aún mi mami chula recuerdo nuestra boda Luna de miel en París con la mejor moda Como tú ninguna chula yo te como toda Eres la adición de un refresco de soda Todo amor empieza bien y luego se daña Cuando no eres tú es alguien más que te falla Empiezan las mentiras y después la pantalla Son de la cosa que a mi vida quiero dar raya Son tantas cosas lindas que contigo se fue Hacer el amor y en la mañana hacer café Irme al trabajo y en la noche volverlo a hacer Que hice mal negra que ya no quieres volver Yo soñé contigo estar toda la vida entera No quiero que esto se dañe más de ninguna manera A veces las cosas no son como uno se le espera Mi amor por ti es seguro por eso no desespera Vuelve conmigo Tu sexto sentido Siempre habla contigo Que vengas conmigo Vuelve conmigo Tu sexto sentido Siempre habla contigo Que vengas conmigo ADC La Roca Y en Duelo Y en Duelo Que vengas conmigo Que vengas conmigo Vuelve conmigo Tu sexto sentido Siempre habla contigo Que vengas conmigo Vuelve 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 conmigo Gracias.